Ya pasaron más de 24 horas y aún no se resuelve esta situación que mantiene bloqueada la costera Miguel Alemán en los dos sentidos por personas que piden el apoyo, damnificados por Otis. Al menos los manifestantes permitieron el paso de una ambulancia. De acuerdo con los inconformes, quienes cumplieron más de 24 horas de plantón sobre la costera Miguel Alemán, obstruyendo ambos sentidos, su lucha es justa, porque también fueron afectados por el huracán, pero no pudieron estar presentes en sus domicilios para ser censados. El pago inmediato, el compromiso que tienen los del bienestar, que no contestan teléfonos, ya nos abandonaron, ocupamos una garantía. Somos de aquí acapulqueños, 100%, sufrimos graves afectaciones por el huracán Otis y hasta el día de hoy, el licenciado Iván Hernández Díaz, con su gente, sus colaboradores, llamados servidores de la nación, no nos han podido dar respuesta. Y sobre si es válido que se obstruya una vialidad, por tanto tiempo esto respondieron. Estamos conscientes que no es válido, sinceramente, pero es la forma de expresar una petición. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.